Y amigos, Sergio, que está cumpliendo años, felicidades, felicidades de parte de sus amigos los muecas y también dice para Marta Martínez, feliz cumpleaños, todos los que están cumpliendo los dueños, les deseamos mil felicidades de parte de Somalú, vamos a continuar, seguimos adelante con otro tema Rorigo, muchísimas gracias amigos, vamos a continuar adelante, seguimos el primer tema que se grabara en 1970 más o menos, se llama Que Ironía, le vamos a cantar He tratado en vano de olvidarte, de pensar que tú nunca me quisiste, que solo fue un capillo de tu parte y que mi vida entera destrozase, no te guardo rencor, pues al contrario, tus mentiras me hicieron adorarte, te pedí tu amor y me lo diste, que ironía, pues solo ahora solo camino por la vida, llorando por ti, mi gran amor, pidiéndole a Dios que te perdone y que con otra, y que con otra, venga mi dolor, no te guardo rencor, pues al contrario, tus mentiras me hicieron adorarte, te pedí tu amor y me lo diste, que ironía, pues solo me fingiste y yo no te guarde, que ironía, que ironía, pues solo me fingiste y que ironía, rota en la casa, y quecoinía, pues solo me fingiste Esta noche Vamos a cantar esta noche Ustedes solitos vamos a ver Cómo se canta esta noche Ahora solo camino por la vida Dice Ahora solo Venga Llorando por la vida Y mi corazón Sígale Pidiéndole a Dios Que le déjame por ti Así mero dice No te guardo Así se canta esta noche Dice Te pedí Tu amor y me lo diste Qué ironía Pues solo me fingiste Qué ironía Pues solo me fingiste Qué ironía Pues solo me fingiste Qué ironía ¿Qué ironía? ¿Qué ironía? Especial de Lo Silve Viven a ti 100% La vele Sergio Basurto Producciones Los profesionales Del video Nosotros le grabamos Y le editamos Con la más moderna tecnología Digital Fiscal Para que su evento social Sea un recuerdo Para siempre Grupos y artistas En vivo Y leer Pina Stra sean Qu 아까 Quijah Qu motherboard Quijah Qu ratings Quijah Qu avons Quijah 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 Quazi Qu экран Qu полез Quimes ¿Quieren más o le quiso un huevo? 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 ¿Quieren más o le quiso un huevo?